Concurso de adorno de calles en el camping de Linares. Esta es la calle Verona. Esta es la parcela de Avencio e Iris. La siguiente, Felipe y Conchi. La siguiente, Fonsi y Juan Antonio. Seguimos por este lado, Oscar y Feli. Esta es la parcela de Agapito y Meli. Esta es la parcela de Fidela y Santi. Esta es la parcela de Flory y Mercedes. Y ya, al final, tenemos la parcela de Ángel y Feli. ¡Suscríbete al canal!